Seguramente vienen escuchando esta palabra hace algunos años, MacGuffin. Hasta en Deadpool y Wolverine la mencionan. Pero, ¿qué es? ¿A qué hace referencia? ¿Para qué funciona? Y más importante, ¿cómo pueden usarlo ustedes para sus propias historias? Déjenme que les explique de forma fácil y concisa qué es y cómo funciona. El MacGuffin es el objeto de deseo que se disputan el protagonista y el antagonista. La palabra en sí la acuñó el guionista Angus MacPhail, pero la popularizó Alfred Hitchcock. ¿Por qué se llama MacGuffin? No importa. Y ese es el punto, no importa ni el nombre ni su naturaleza. Sí, ahora lo voy a explicar, paciencia. Para empezar, la idea de un objeto de deseo en una historia no es algo del siglo XX. Es algo innato a cualquier narrativa desde los tiempos de las mitologías. En el mito de Hazón, los argonautas buscan el vellocino de oro. ¿Por qué ese objeto en particular? No importa. En las leyendas artúricas, el santo grial es otro motor que mueve a los héroes en sus aventuras. Truffaut le preguntó a Hitchcock si el MacGuffin no era solo el pretexto para que exista la trama. Hitchcock le dijo que era el artilugio, el dispositivo que están buscando los protagonistas y los antagonistas. En sus palabras, el MacGuffin es el término que se usa para designar esos objetos de deseo. En el caso de una película de espionaje, sería robar planes o documentos o descubrir un secreto. Pero no importa lo que sea en sí mismo. Y no es el punto del MacGuffin intentar entenderlo más allá de lo que es. Un MacGuffin puede ser cualquier cosa y puede llamarse de cualquier manera. Lo esencial es que en la historia ese objeto de deseo sea de vital importancia para los personajes. Pero para el escritor no tiene ninguna relevancia la naturaleza misma del objeto. El MacGuffin como tal funciona solo en tramas donde sea intercambiable por cualquier otra cosa. Y la trama en sí siga funcionando perfectamente. O sea, no en todas las historias y en todas las tramas posibles los personajes están buscando algo en particular. Un objeto en particular o una persona en particular. Para resumirlo volvamos al nombre. Hitchcock sugiere que viene de una historia escocesa que dice así. Hay dos hombres en un tren. Uno de ellos pregunta. ¿Qué es ese paquete que está ahí arriba? Ah, eso es un MacGuffin. ¿Qué es un MacGuffin? Bueno, es un aparato para atrapar leones en las tierras altas de Escocia. Pero no hay leones en Escocia. Entonces no es un MacGuffin. Lo que se entiende de esto es que un MacGuffin no es nada en específico. Antes de pasar a explicarles cómo funciona un MacGuffin en sus historias. Y en qué se diferencia del objeto de deseo de la trama principal de un guión clásico. Para lo cual tienen que haber visto este video. Les pido por favor que si les está gustando el video le den un like y se suscriban al canal si aún no lo hicieron. Y les interesa todo esto que tiene que ver con el guión de cine y análisis de cine en general. Estamos intentando llegar a 10.000 suscriptores así que cualquier cosa me ayuda un montón. Muchas gracias. Entonces, si un MacGuffin no es nada en realidad. ¿Cómo lo pueden usar ustedes? Bastante fácil. Primero que nada no hay que confundirlo con el objetivo principal que enfrenta a las fuerzas protagonistas y antagonistas. Está relacionado pero no es lo mismo. Ese objetivo principal, ese objeto de deseo siempre está presente en todas las historias clásicas. Es lo que va a determinar el conflicto principal porque la fuerza protagonista quiere eso, la antagonista también y se enfrentan. Pero no siempre es un MacGuffin. Como dije, el MacGuffin es algo que tiene que importarles a los personajes pero no a la audiencia. Porque el atractivo de la historia, lo que te engancha, no pasa por ahí. Utilicen un objeto que sea pertinente a la trama, al género, al estilo, al tono que eligieron. Pero que sea intercambiable por una u otra cosa. No lo piensen demasiado. Acá volvemos a aplicar la técnica KISS. Keep it simple, stupid. Manténlo simple, estúpido. Este artilugio tiene que servirles a ustedes para hacer avanzar la trama. Tiene que mantener activos y motivados a los personajes. Pero no tiene que ser una sorpresa, no tiene que confundir al espectador, ni tenerlos pensando en el MacGuffin toda la historia. Mucho menos tienen que llevarlos a ustedes a callejones narrativos sin salida, donde se van a quedar atrapados simplemente porque están pensando demasiado la naturaleza del MacGuffin. Vayamos con más ejemplos, así lo terminan de entender. De Hitchcock tenemos planes para un motor de avión sigiloso en los 39 escalones, uranio radiactivo en Notorious, o la cláusula de un pacto de paz secreto en Foreign Correspondent. Fuera de eso tenemos el Arca de la Alianza en Cazadores del Arca Perdida, la última palabra que dijo Kane en Ciudadano Kane, que si bien tiene un significado profundo para la trama, Rosewood siendo el trinedo de su infancia y lo único que en realidad deseó en su vida, para la lógica narrativa solo es importante que Kane dijo algo, no importa qué. La estatuilla del halcón maltés en El Halcón Maltés, el maletín de Pulp Fiction es un buen ejemplo moderno. Bueno, moderno, tiene 30 años. Un artilugio cuyo contenido desconocemos, pero que es irrelevante para la trama. Puede ser cualquier cosa y la historia funciona igual. Mismo caso en Titanic, toda la historia tiene lugar porque están buscando el collar con el diamante de Rose. Entonces, ¿qué es un McGuffin? Es un artilugio, un objeto que el protagonista y el antagonista se van a disputar y cuya búsqueda va a poner en movimiento la trama y la va a hacer avanzar. Pero lo más importante es que da igual lo que sea, mientras sea verosímil con su mundo narrativo. Puede estar más relacionado con la historia o los personajes, como los planos de la estrella de la muerte en Star Wars. O las gemas del infinito en el universo Marvel. Pero al final del día no es el punto de la historia. Y como dijo el maestro Hitchcock, técnicamente, el McGuffin no es nada. ¿Qué otros McGuffins famosos conocen ustedes? Déjenmelo en los comentarios. Les agradezco un montón por haber visto el video y haberle dado like. Así como les agradezco muchísimo a los miembros del canal que me siguen apoyando mes a mes y cada vez se suman más. Y me dejan comentarios y les agradezco un montonazo. Gracias a ustedes puedo seguir haciendo este contenido. Lo que siento se resume en una palabra, mil gracias. Dos mil gracias. Ahora, si viven a Argentina y solamente quieren contribuir con un único pago, tengo mi cafecito con lo que me ayudarían a ir al cine. También le agradezco a mi amigo Ale Vitali, músico y compositor que me está ayudando a componer música original para el canal. Si ustedes también necesitan música original para algún proyecto, no duden en ir a sus redes sociales y escribirle. Así como también pueden ir a las mías y también seguirme ahí. Les recomiendo este video donde pueden aprender a hacer un buen guión de cine clásico. O este donde pueden aprender a escribir un buen personaje. Nos vemos en el próximo video y ¡corte! ¿Se nota que este lado no tiene lente?